No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Me dijiste que te irías Pero llevas en mi casa Toda la vida Sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera Traspasado la frontera Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas No me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina en su bandera Ya no hay fronteras Ya no hay fronteras Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera Gracias por ver el video.